Con el propósito de contribuir a mejorar la calidad educativa del país, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de la Libertad organizan el primer Congreso Internacional de Educadores. Llega bajo el lema Escuelas que Piensan, Nación que Aprende y Progresa. Está mejorando la calidad educativa y la calidad educativa tiene que ser integral. No solamente podemos hablar de conocimientos, sino también la parte formativa, que incluye lo que son principios y valores. Este evento académico contará con la participación de destacados conferencistas internacionales, como son Carlos Cautemoc de México, Robin Nico de Uruguay y Mabel Bello de Argentina. Nos acompañan también ponentes nacionales, la doctora Elizabeth Rafael, muy conocida y reconocida también ella, la doctora Emma Aguirre y de nuestra ciudad nos representa el ingeniero Jorge Rodríguez. El primer Congreso Internacional de Educadores se desarrollará el 23 y 24 de este mes en el Centro de Convenciones Los Conquistadores.